El presidente estatal del partido, nuestro amigo Rigoberto García Negrete. Asimismo, nos encantará con su presencia el presidente nacional del partido Fuerza por México, Ángel Gerardo Islas Maldonado. Contamos con la presencia, como no, de nuestra candidata a gobernadora del estado, la licenciada Claudia Valeria Gáñez Maldonado. Y es un honor para los polimenses recibir aquí en este estado, que desde ahora lo nombramos prestado, al senador Pedro Acesbalba. Los invitamos a tomar sus lugares y vamos presentando a cada uno de nuestros candidatos, para los cuales les pedimos un fuerte aplauso. Tenemos aquí a nuestra candidata a la presidencia municipal de Colima, Diana Celene Vega Reyes. Nos acompaña también nuestro candidato a presidente municipal de Villa de Álvarez, Roberto Rodón Castillo. Se encuentra con nosotros nuestra candidata a presidenta municipal por Manzanillo, Erika María Reynoso Figueroa. Del municipio de Cuauhtémoc, nuestra candidata, Sandra Yolanda Ramírez Sanquillán. Del municipio de Tecomán, el candidato Rafael Ortega Buenrostro. Por el municipio de Armería, Aide Guadalupe Rodríguez Álvarez. De Minatitlán, Alfonso Cortés Aguirre. Del municipio de Coquimaclan, Jaime Ruiz Valencia. Y por el municipio de Coquimaclan, María Angélica Pereira Hernández. Un fuerte aplauso para todos nuestros candidatos y candidatas a las alcaldías en Colima. Que se escuche la fuerza por México. Bueno, y los invitados especiales del día de hoy, que es el motivo de este evento, a nuestros candidatos y candidatas a diputados locales, que el día de hoy recibirán sus constancias. Vamos a empezarlos a presentar en el orden de distrito, al cual representan, por el distrito uno, Andrea Cecilia Díaz Vázquez. Por el distrito dos, a nuestro amigo Luis Enrique Puga Virgen. Por el distrito tres, al señor Ángel Álvarez Sotelo. Por el distrito cuatro, Adelina Velázquez Valencia. Distrito cinco, Fernanda Monserrat Orozco Cervantes. Por el distrito seis, Amalia del Rosario Torres Salvatierra. Por el distrito siete, Carmen Gerania Valencia Cruz. Por el distrito número ocho, María Guadalupe Hinojosa Cisneros. Por el distrito nueve, Javier Nava Pano. Distrito diez, Fernando Manuel Santoyo Barrera. Distrito once, Jesús Armando Balmaceda Ramírez. Distrito doce, Melisa Mitates Martínez. Distrito trece, María de los Ángeles Camberos Solachea. Distrito catorce, Héctor Antonio Villaseñor Magdaleno. Distrito quince, Adriana Marcela Chavarría Maldonado. Y distrito dieciséis, Rubén Ortega Aguilar. Se encuentran también con nosotros nuestras candidatas a diputadas federales. Por el primer distrito electoral federal, Yolanda Berlusco Guzmán. Y por el segundo distrito electoral federal, Sonia López Verde. También nos acompaña en este evento. del Comité Ejecutivo Nacional, el responsable de la Secretaría de Propaganda, Sammy Núñez. A continuación, cederemos el uso de la voz para que le dé la bienvenida a nuestros invitados de honor el día de hoy, a nuestro presidente estatal del Partido Fuerza por México, Rigoberto García Negrete. ¡Eso! Buenas tardes, vengan a todos ustedes. Sean bienvenidos a este gran evento de nuestro Partido Fuerza por México. Saludo con aprecio a quien será nuestra próxima gobernadora, la licenciada Claudia Hernández-Santel. A nuestro presidente nacional, Gerardo Islas Maldonado. A quienes serán nuestros próximos presidentes municipales, así como también a quienes serán nuestros próximos diputados locales y federales. Y por supuesto, al senador Pedro Aces Barba. Yo quiero decirles que el día de hoy, que el día de hoy estamos de fiesta, pues está con nosotros un gran líder, el fundador de nuestro partido, el senador Pedro Aces. La verdad, yo quiero decirte, senador, que eres un ejemplo para los trabajadores, para los militantes y simpatizantes de Fuerza por México, partido que está transformando a los colimenses. ¡Eso es todo! Sea usted bienvenido a su casa, Colima, donde los colimenses somos gente trabajadora y agradecida. No me queda duda, senador, que con su apoyo y respaldo, Colima será más fuerte en salud, en educación, en economía y en seguridad. Me queda claro que con nuestros candidatos y candidatas haremos la diferencia este 6 de junio. Vamos a pintar nuestro estado de color rosa. Agradezco su visita, señor presidente. Gerardo Indas Maldonado. Quiero cerrar mi intervención saludando a una gran señora, a una mujer de palabra, de carácter, que seguro estoy, será mi próxima gobernadora. Porque los colimenses tenemos memoria y quieren un verdadero cambio a una mujer que no le tiembla la mano para tomar decisiones, cosa que en muchos le hace falta a Colima. Estoy seguro que con ella, Colima será un estado ejemplo a nivel nacional. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, le cederemos el uso de la voz para que nos diriga un mensaje a nuestro presidente nacional del Partido Fuerza por México, Ángel Gerardo Indas Maldonado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Colima. Me da mucho gusto regresar esta tarde a ver los rostros de quienes se enriquecerán a partir del próximo 6 de junio la grandeza de Colima. Nuestras candidatas y candidatos a diputados locales, a diputados federales y a nuestra gobernadora, y a nuestra gobernadora, Claudia Yáñez. Y ven que hay un equipo de jóvenes y mujeres que con mucho entusiasmo están tomando las calles para promocionar a nuestras candidatas y a nuestros candidatos. En cada uno de ustedes está la fortaleza de pintar de rosa este estado. Rosa por el progreso que requiere. Rosa por la infraestructura que hace falta. Rosa por la educación, por la salud y por las oportunidades que requiere Colima. Hoy llegó el momento de multiplicarnos, de no bajar la guardia, de despertarnos más temprano y dormir muy poco, pero caminar, recorrer y hacer empatía con los ciudadanos. Que sus problemas se sientan que también son nuestros problemas y que tenuemos la respuesta y la solución a esos viejos problemas. Vamos, amigas y amigos, a hacerlo de una forma diferente. No estamos haciendo política convencional. Hoy México requiere soluciones rápidas y prácticas. Hoy requiere que solucionemos las cosas con innovación. A futuro necesitamos tener un México próspero, justo, equitativo y desde Colima con Claudia de Añez vamos a dar este paso con fuerza. Hay mucho por hacer, pero en cada uno de nosotros está el nombre de cada uno de los candidatos. Cuando toquen una casa para promocionar del voto hablen de la candidata gobernadora. Pero no se desolvigue el nombre de las candidatas a diputadas y diputados. Somos más juntos que cada quien por su lado. Por eso, el 6 de junio a votar todo rosa. aprecio mucho la oportunidad que nos dan en cada una de las visitas. Y hoy venir acompañado del senador Pedro Aces quien está coordinando a todos los candidatos y candidatas a diputados federales y que con su fuerza y su fortaleza vamos a ganar porque lo único que nos detiene es que no salgan a votar. Vamos a ganar el 6 de junio. Vamos a pintar de rosa colima. Muchas gracias y bendiciones para todos. Continuando con el orden del día pero antes hacemos mención que se encuentra también con nosotros nuestro candidato presidente municipal por Isclavacán Luis Fernando Salazar González. Ahora les pediremos a nuestros compañeros candidatas y candidatas candidatas y candidatos a diputados locales pasen a recibir su constancia de manos de nuestro presidio invitamos en primer lugar por orden también del distrito a nuestra amiga Andrea Cecilia Díaz Vázquez. ¡Gracias! Por el distrito 2 a nuestro amigo Luis Enrique Puga Virgen por el tercer distrito electoral a nuestro amigo Ángel Álvarez Sotelo por el cuarto distrito electoral a nuestra compañera Adelina Velázquez de Valencia Valencia por el quinto distrito a nuestra compañera Fernanda Montserrat Orozco Cervantes Distrito número 6 Amalia Amalia de Rosario Torres Zapatierra Por el distrito número 7 Carmen Leraña Valencia Cruz Distrito número 8 María Guadalupe Hinojosa Cisneros Distrito número 9 Javier Nava 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 Pano Distrito número 10 Fernando Manuel Santoyo Adelina Armando Palmacera Ramírez. Por el distrito número 13, nuestra amiga Melisa Mitantes Martínez. Por el distrito número 13, nuestra amiga Melisa Mitantes Martínez. Los Ángeles Cambero Solachea. Por el distrito número 14, a nuestro compañero Héctor Antonio Antonio Villanueva. Por el distrito número 15, Adriana Marcela Zavarria Maldonado. Por el distrito número 15, Adriana Marcela Zavarria Maldonado. Y por último, en el distrito número 16, Rubén Ortega Aguilar. ¡Gracias! 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 A continuación, le cedremos el uso de la voz a nuestro amigo José Guadalupe García Negrete, fundador del Partido Fuerza por México en Colima. ¡Adelante, amigos! Me da mucho gusto que me den la oportunidad de poder decir algunas palabras. Agradecerte a ti, presidente nacional Gerardo Islas, con quien tengo un gran aprecio, una gran amistad. Y lo he dicho en repetidas ocasiones que tenemos amigos en común de varios años. Y la verdad me da mucho estar en este gran proyecto. Y por supuesto agradecerle que me den la oportunidad a un gran amigo, yo diría en el buen sentido de la palabra, a un Sansón dentro de la política. Porque usted es un hombre fuerte, fuerte, fuerte a nivel nacional, senador. Pero no hacen barba, bienvenido a Colima, a tu casa. Por supuesto, saludar a quien va a ser nuestra próxima gobernadora en el estado de Colima. A mi amiga, Claudia, Claudia Yáñez, el negro. Así también saludar al presidente del partido estatal, que no lo conozco, pero que se apellide igual que yo. Que se llama Rigoberto García Negrete, mi hermano, y que está haciendo un buen trabajo dentro de Fuerza Social por México en el estado de Colima. Saludar a todas y a todos los candidatos, a presidentes municipales y a las próximas diputadas locales, diputados locales. Así también a quienes van a ser nuestras diputadas generales, a todos ellos muchas felicidades. Pero sobre todo agradecer la presencia de cada una y de cada uno de ustedes que son los más importantes. que son los que van a ser que cada una y cada uno de ellos, este 6 de junio, sean ganadores. Un aplauso para cada una y cada uno de ustedes, los guerreros, los que van a ser este 6 de junio, ganadores. A la gubernatura, a la diputación federal, a las diputaciones locales y a las presidencias municipales. Porque ustedes están convencidos de que vamos a ganar, pero que tenemos que hacer un trabajo el día 6 de junio. Y ese trabajo va a ser, primero, ir todos nosotros muy tempranito a votar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que llevar a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a su tía, a su tío, a su abuela, a su abuelo, a su vecino, a su vecino. Hasta el perro, vamos a llevar a votar el día 6 de junio, porque de esa manera vamos a ser a Claudia Yáñez Centeno, la próxima gobernadora. Ese día vamos a ser a cada una de las diputadas federales y diputadas locales. Y ese día vamos a ser a los próximos presidentes municipales. Decirles que en Fuerza por México estamos convencidos que vamos a ganar, que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a pintar con el nivel de rosa. Y que vamos, vamos por todas las canicas. En ese sentido, decirles a cada una y a cada uno de ustedes que este partido va a llenar las expectativas en cada rincón de nuestro estado, en cada barrio, en cada colonia, en cada comunidad y en cada municipio y en todo el estado de Colima. ¡Muchas gracias! Bueno, llegó el momento de escuchar el mensaje que tiene para todos nosotros nuestra candidata gobernadora del estado, la licenciada Claudia Yáñez Centeno. ¡Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan! ¡Muchas gracias, presidente nacional Gerardo Islas! ¡Muchas gracias, presidente Rigoberto García Magrete! Y con todo el cariño, te doy la bienvenida, senador. Tú sabes que esta es tu casa. Y lo digo con mucho orgullo. ¿Y saben por qué lo digo con mucho orgullo? Porque gracias a él, sí, dos aumentos. Dos aumentos al salario mínimo. Gracias por su impulso, por su perseverancia. Los trabajadores están gozando en el 2018 el primer aumento. Y el segundo aumento en el 2020. ¡Gracias a nuestro senador! ¡Gracias! ¡Gracias! Y le dais pie a los trabajadores de Colima. Eso tenga la plena seguridad. Porque de que Fuerza México va a ganar, va a ganar. De que Colima se va a pintar de rosa, se está pintando de rosa. Hoy mismo tenemos la luna rosa, senador. La naturaleza es sabia, los árboles están pintando de rosa. ¿Cierto o no es cierto? ¡Sí! ¡Sí es cierto! Y me llena de mucho honor trabajar en fórmula con mis candidatos a las presidencias municipales y candidatos a diputados locales y candidatos a diputados federales. Me llena de mucha honra. Les voy a decir por qué. Porque los otros dicen que tienen experiencia, pero tienen experiencia para robar, para mentir, para saquear, para traicionar a los colimenses. Pero nosotros, en toda la fórmula, somos gente que estamos preparados para servir, para servir obedeciendo. Porque los colimenses ya son hartos de tanta corrupción. Y les digo desde ahorita, no me va a temblar la mano para meter a dos que tres en la cárcel. Seguro que lo vamos a hacer, porque ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta impunidad. Porque Fuerza por México va a ganar, señores. Nosotros tenemos el pulso, tenemos el resultado de las encuestas. Y no son esas que les vienen a pintar, porque están pagando mucho para estar arriba. Esos son una bola de mentirosos, hipócritas que vienen a mentirle a los colimenses. Tenemos el pulso y vamos a llegar. Porque vamos a llegar. Porque de que se puede, se puede. Porque somos más la gente honesta. Muchas gracias. ¿Quién va a ganar el pulso? ¡Claudia, Claudia! ¡¿Todos me escucho?! ¡Si se puede! 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 ¡Sí se puede! Muy bien, en el siguiente punto del orden del día le vamos a pedir a nuestro invitado de honor, al senador Pedro Aces Barba, que nos dirija un mensaje a todos los colinenses. ¡Un aplauso! Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos mis amigos de este gran estado del Pacífico Mexicano. Me honra y me congratula hoy estar aquí en Colima, en este gran municipio, Villa de Álvarez, donde hace muchos años un hombre le dio impulso, le dio sentidumbre y le dio sobre todo certeza que es a aquellos primeros habitantes de Villa Álvarez. Me refiero a don Leonardo Yáñez, abuelo de Claudia Yáñez. ¿Por qué? ¿Y por qué nombro a don Leonardo Yáñez? Lo nombro porque nuestra candidata escuchaba desde muy niña, con su padre, con su abuelo, con su hermano. Escuchaba desde pequeña lo que es hacer el bien común a la gente. Esa es la política. La política es hacer el bien común a la gente. buscar siempre alternativas para salir adelante, cada una y cada uno de nosotros. La política no es la práctica que se ha venido haciendo en Colima por muchas décadas. La política no es saquear, no es mentir, no es corromper. La política es buscar alternancia y caras nuevas para poder llegar a un burl en el Congreso o llegar a presidir el camino de un ayuntamiento o llegar a gobernar un Estado. Por ello, ha llegado el momento de los que ya bailaron mucho, los que ya bailaron mucho tienen que sentarse y darle paso a las nuevas caras, a las nuevas generaciones y a las gentes que no que no se les ha permitido por muchas décadas participar en la política nacional y en la política local de un Estado. Porque siempre, siempre son los mismos. Hoy va mi compadre, mañana va mi novia, no le digan a mi esposa, pero va a repetir, se va a reelegir, ahora la vamos a hacer candidata a gobernadora, hoy mi primo va a ser diputado, eso en Fuerza por México no cabe. Fuerza por México se funda como un partido ni de izquierda, radical, ni de derecha. Fuerza por México es un partido progresista, de centro y que está preocupado por una sola palabra que hoy la llevamos en el nombre del partido, que está preocupada por México y por los mexicanos. más allá de pensamientos y de malas copias de aquellos que se dicen que son marxistas y ni siquiera han leído un libro de Carlos Marx o de Federico Engels. Aquellos que dicen los neoliberales, aquellos extremistas y unquistas que nunca se preocupan por la población aquí no están. Aquí hay gente buena y hay gente que quiere compartir con toda la ciudadanía un curul y representarnos dignamente en el Congreso del Estado. por ello yo quiero mandar un mensaje a toda la población colimensa para que antes de cruzar la boleta hagan un segundo de constricción y piensen piensen una cosa chango nuevo es mejor que chango viejo porque el chango viejo no apreta en baroma nueva. Por ello Claudia Yáñez va a ser gobernadora de Colima. Le guste al que le guste y le cuadre al que le cuadre y el que no que no vote. Así de sencillo. Yo conozco a Claudia Yáñez y meto las manos al fuego por ella porque es una mujer trabajadora es una mujer que tiene lo que a muchos les hace falta. Y eso es lo que hace falta también en este Estado hace mucho tiempo. por ello este 6 de junio vamos a ir a las urnas con la conciencia de votar parejo rosa. Sintámonos orgullosos amigos y amigas de que nuestro nombre de nuestro país va a estar en la boleta que el color rosa de las mujeres el color rosa de las mujeres va a estar en la boleta. Y aquí aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque soy hijo porque soy padre porque soy esposo el 50% de la población del mundo son mujeres y el otro 50% somos hijos de ellas. por eso llegó el momento en México con fuerza por México de reivindicar a la mujer mexicana nunca más una mujer sobajada nunca más una mujer golpeada nunca más una mujer muerta y nunca más una mujer amenazada y el que le falte el respeto a una mujer que chinga a su madre y ya lo dije para que soy pecuaro con mis amigos de la prensa a quien les agradezco que hoy estén aquí con nosotros nunca más le van a faltar al respeto a una mujer porque se van a escribir leyes fuertes en los congresos en los 32 congresos estatales y en el congreso nacional donde les ha temblado la mano a los hombres a los legisladores para escribir leyes sobre la mujer y les ha temblado la mano también en los congresos meterse a fondo por los derechos femeninos por ello este partido es diferente y también que se escuche todo mundo en la demagogia te dice y te promete si yo soy gobernador tendrás mayor seguridad donde está la seguridad yo pregunto donde está si yo soy diputado van a tener mayor educación imagínense la vergüenza noroña en el congreso hablando de educación cuando es lo que menos tiene es una vergüenza que va a ser fuerza por méxico y que van a ser ustedes quienes serán las próximas diputadas y diputados de este estado en lo local y en lo federal primero el primer eje que tenemos que llevar porque somos gente diferente somos un partido diferente y el primer concepto que tenemos que llevar político y decirlo hoy en campaña es que nuestros diputados de llegar al congreso del estado lo primero que se pedirá será en lugar de tanta promesa será salud mental para todas y para todos los polimenses si uno está bien con uno mismo va a estar bien con toda la sociedad polimense salud mental el primero el segundo importantísimo madres trabajadoras madres solteras mujeres de acero que dejan la vida por sus hijos necesitan ser apoyadas con qué con más y mejores guarderías para nuestros hijos y además tener guarderías especializadas para todos aquellos niños que desafortunadamente tienen capacidades múltiples tienen que tener una atención especial y si la madre se va a trabajar con salud mental porque sabe que sus hijos están bien atendidos la mujer va a estar contenta va a rendir más y va a ser una familia feliz por ello vamos por salud mental vamos por guarderías y el tercero importantísimo no necesitamos voltear a ver a los niños de África en este país desafortunadamente hoy y lo digo con acto de conocimiento porque no hay un solo rincón del país que no haya tenido yo la oportunidad de estar hoy vamos a rancherías a serranías y a muchos lugares y da tristeza ver a un niño que se le pegan las costillas al cuero a la piel entonces vamos en el congreso a quitar muchos programas sociales que no sirven más que para lo electoral para llevarles dinero y para llevarles despensas cuando hay elecciones pero nadie se ha preocupado por llevar un programa que se llamará que se llamará y pónganme bien atención porque aquí en Colima hoy empeño mi palabra como próximo coordinador de los diputados federales de fuerza por México aquí empeño la palabra de un programa que se llevará y se llamará canasta básica para los que menos tienen hay que darle de comer a todos esos niños mexicanos en lugar de andar haciendo tanta política barata esos son los tres ejes políticos que presenta nuestro partido y con ello y con ello les quiero decir una vez más por qué somos diferentes por qué nos tiembla la mano y por qué no les tenemos miedo y en fuerza por México en fuerza por México decimos somos aliados de Andrés Manuel López Obrador pero no le vamos a hacer el caldo gordo a nadie no más a López Obrador porque ha demostrado ser un gran presidente y soy un soldado de él pero no todos los candidatos de ese partido son López Obrador entonces no nos dejemos sorprender porque hoy los que tienen las manos limpias están aquí sentados y quiero que se pongan de pie para que su gente les dé el mayor de los aplausos ellos serán ellos serán las mujeres y hombres las mujeres y hombres que van a ir a entregar el alma a las calles a la campaña no tenemos dinero también debemos de reconocerlo somos un partido que está empezando y que quede claro para que no haya pendejadas y que no haya chismes porque lo que menos debe de haber un partido nuevo son chismes y ruidos de pasillo no tenemos dinero pero tenemos ganas que eso es lo que más vale y tenemos un corazón grande y el alma pues y de la mano de Claudia Gáñez que ella ella va a guiar esas campañas vamos a dar el cambio a Colima lo vamos a pintar de rosa y van a traer ustedes la consigna de ayudarnos a todos porque sin ustedes la gente cercana a los candidatos no vamos a llegar al objetivo por eso es muy importante que cada uno de ustedes cada uno de ustedes Juan Pedro Luis digan yo soy Claudia y me voy a romper la madre por Claudia y Claudia va a ser gobernadora porque así lo quiere el pueblo de Colima sin imposiciones nunca más Colima permitan que les impongan candidatas y candidatos que ustedes no quieren nunca más Colima permitan injusticias sociales despierten polimenses llegó la hora de la verdad llegó la hora rosa y con la hora rosa vamos a ganar muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes a este bonito evento los dejamos con la música de banda y nuestro camino real de Colima es el camino que va a seguir fuerza por México muy buenas tardes gracias